Muy buenas a todos amigos y amigas, como esta el dia hoy y espero que muy bien, nos encontramos una vez mas en destroy al human, nos encontramos en esta magnífica entrega, nos encontramos ya en lo que va a ser la parte final, porque hoy nos vamos a entrar a capital city, y bueno vamos a que tal lo hacemos el dia de hoy con los últimos desafios, ya nos queda casi nada para terminarlo, vamos ahi, y bueno espero que estén muy bien, que hayan disfrutado mucho del juego y que lo terminen de disfrutar, porque vamos que esta llegando su final, no se si subiré en destroy al human 2, hace un tiempo lo compre porque me gusta bastante el juego y eso, pero no se que tal si lo subiré pronto, o no, quien sabe, vamos a comenzar con aducción, aduce a gente de majestad para hacer el juego, uy, entrega, dejate muertos, esta me lo pide muertos, esta me lo pide muertos, lo sacaron a la cabeza, bueno antes de meterlo ahi normalmente tenemos que matarlo, no se a lo complicado esto son muchos eh esto es el cerebro que viene super bien el peatro de los muertos queda por acá ostras ah ah mira un cítico acá el corazón me está disparando así tampoco al límite uff el último fue el necesario lo complicado de esta mención es que te pegan muchísimo entonces es fácil que te manden ah pero bueno lo hicimos lo hicimos lo hicimos nos quedan solamente tres desafíos vamos a la carrita bueno vamos a la carrita ah ah estamos frente al capitolio de la casa blanca creo de este juego y no sé si por acá habrá robotitos o algo así pero bueno ya lo juntaremos luego ahora vamos derecho a las misiones pero si alguno por acá las carreras siempre son lo mismo no la espera de ene y bueno atrapa al tron básicamente hay que hacerlo rápido y juntar todo siempre así son las carreras este desafío es muy complicado ahora solo muy muy bien perfecto y rápido básicamente si ahora me frenaron a misilazo señal y me trago un auto es bien complicado osea hay que mantener casi el circulo prácticamente pero si no siempre o aderezandote a los que me están pegando misilacos las he perdido un montón de tiempo no solamente para osea 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 el circulo lo mantengo todo rato porque cuando caigo caigo así como con más velocidad solo un minuto que 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 bien lo hicimos me ha costado bastante bastante he estado en silencio casi toda la carrera porque bueno es como mi quinto o sexto intento mantuve el circulo todo rato porque vamos a dejar que hable ha y sobre el mecanismo de la dron de la dron puedo demostrar lo que ha ocurrido pero esperate otro en tu ever expandido lujo perfecto carrera completada que creo que es el desafío que es el mas complicado que nos quedaba el de destrucción osea mayor no creo que sea muy dificil y el de devastación y el de devastación pues bueno lo que voy a decir vos cuando pulsas el circulo vas en patinete si pulsas la X salta y si pulsas más como que planea pero si sigues pulsando el circulo como que cae rápido también entonces si vas pulsando todo rato el circulo mantienes como un movimiento constante y bastante interesante y eso es lo que me ha hecho bueno ganar la carrera esa porque realmente es por tiempo osea vos tenes que eh si juntar todo y hacerlo rápido pues yo he juntado todo varias veces pero el punto era hacerlo rápido también mira acá tenemos uno mas de estas ondas las ultimas ondas armageddon realmente bueno armageddon siempre es igual y no es muy complicado use your saucer to wreak as much havoc as possible destroy anything in your path la destrucción que hicimos acá no? empecé en una zona tan pola hail acabe que sin bien vamos a drenar y drenar, me gusta romper el edificio realmente, el punto de esto para hacer las tres estrellas es drenar, drenar y drenar osea si de pasada rompimos un par, pero drenar es la clave estoy viendo una estrella, eh? nos queda un minuto igual, y como que están cerca las los requerimientos, osea de una estrella, dos es fácil avanzar, y de los tres también que nos cuesta llegar al primero, no? no llego para un miseracordia, lástima ahora si llego eso tiene que ser destruido, al tope ya esta, lo hicimos con este es genial como destrozamos todo, la verdad que esta muy bueno en el juego así para divertirte, simplemente para destruir esta muy muy bien estamos en los comentarios del otro también, nos quedamos en solo desafío, uno solo en todo el juego le digo a las ondas, no? pero eso es otra clase de desafío bien, no tengo ni idea cuál es el colorcito, vamos a ver creo que es aquel, si no me equivoco vamos a hacer ya yo lo muestro en otro camino porque yo me tiro a juntar sondas y ahí, así que también para levantarse esta zona es una zona con mucho edificio, osea jugar muchas sondas arriba y entre los callejones, entonces bueno es un tema acá ya conseguimos una, si no, algo normal, ahí en el techito acá esta es la última que nos queda si, devastación usa la sonda o la extracción para conseguir, ah mirá esto, genial precisamente me encanta extraer cabezas no tengo autorización para salir, regresa a la área de la misión de una vez aquí es el corte cabezas aquí es el corte cabezas es hora de sacar todos los probes y decimitar los hombres en muy dark browns cuando salen de la puerta 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 pero no utilice el desintegro de la puerta de la puerta de la puerta mira si puedes destruirla con más de la puerta de la puerta vamos a extraer, extraer, extraer no sé, mejor lo que con la sonda la verdad muy bien me lo pegaba en el pleno ahí no tiene que ser el G, no? es tan duro esto, se que es un... complicado levantar a veces lo bueno es que, a ver, cuando pierden el cerebro acá, también nos cuenta o sea, todos los que se contagian, eso también cuenta vamos para aquí, que hay más, no, no hay más bien, eso lo hicimos muchos de estos van a morir después y que mataron muchos, pero muchos pero bueno, es la última misión que nos queda, así que no está mal, dejen de pegarme por favor, que ya claro, son tuendos de facha nomás todo lo bloqueado, haz del espacio borda todos los desafíos, tenemos todos los desafíos del juego hemos completado al 100% casi la aventura o eso diría, si no fuera porque nos faltan sondas sondas, sondas y sondas nos falta un montón, de hecho nos faltan 23 creo que la vez que nosotros nos quedan así apenas comenzamos un nivel, o sea, porque también no he buscado nada pero bueno, ahora mismo cortaré y empezaremos a buscarlas bueno, aquí estamos enfrente de la estatua acá es donde encontramos un, bueno, unas sondas en modo de historia justamente acá arriba y si vamos por aquí tenemos otra más aquí tenemos una aquí, cerca de la puerta donde detuvimos a los diputados y otra diputados, senadores, no sé qué eran, pero bueno acá hicimos lío para que no entraran bueno, justamente aquí delante donde impedimos que los senadores entraran bueno, ayuntamiento que es acá tenemos una sonda y bueno, aquí estamos ahí nomás de la carrera a la izquierda de la carrera básicamente en esta zona nuevamente ella ha estado como un montón de veces mostrándole del senador y eso y acá tenemos otra sonda me voy a probar bien esta zona y bueno, aquí estamos ahí nomás nuevamente del capitorio, cerca de la carrera tiramos por aquí bueno, con la ciudad aquí tenemos una por aquí hay otra bueno, por allá juntamos como un drone ahí nomás de la zona de aterrizaje y por aquí tenemos otro el capítulo más de la fuente básicamente bueno, estamos cerca donde estamos de hecho muy cerca conseguimos el robotito que juntamos recién pero bueno, estamos en más de la reunión y aquí esta zona, zona de los mejores autos al mejor precio en venta pues ahí tenemos otro de los drones bueno, aquí estamos en la zona de devastación y aquí, bueno, está este gran edificio lo subimos en partes hasta aquí atrás y acá tenemos una de estas vamos a ir a irnos aquí porque acá tenemos otro más y bueno, allá arriba juntamos un drone acá esta zona esta zona prohibida donde hizo el le presento un discurso, creo pero algo malo y por aquí tenemos uno más y no solamente seguimos por acá aquí tenemos otro bueno, estamos aquí donde conseguimos uno de los últimos drones el anteúltimo porque el último fue un poco más acostado allá está la zona esa vigilada que apresente recién el anteúltimo de las ondas y acá arriba bien escondido tenemos a este y no solamente este acá también hay otro estos están puestos muy, muy escondidos lo ves por ir por los techos y mirando los callejones pero si no y bueno básicamente corté pero volví a grabar porque acabo de ver que enfrente hay otro hay que tener cuidado con las alturas acá ah, son terribles y bueno, acá mira hay otro y bueno justamente por acá conseguimos el lo mostré hace un ratito para orientarlos un poco o sea, justamente acá acá al lado conseguimos uno está la zona de aterrizaje acá bueno, por allá al fondo se ve esos dos caballos que es la zona restringida en la cual nos metimos para pelear con la batalla final justamente aquí bueno, tenemos un drone en esta estatua de caballo bueno, es verdad bueno, es el 20 luego por acá tenemos este otro y nos hemos elegido así donde les digo así que esto le sirve por referencia está aquí es donde cruzamos por la misión para una misión así que bueno más o menos por eso se puede guiar y aquí también hay otro de estos drones sondas bueno, justamente desde aquí bueno, les mostré el sitio interior vamos a ir por acá porque aquí hay otro y acá vamos directamente a la zona del combate final que fue allá ahora aquí hay uno y aquí tenemos otro que resulta ser el último drone o sonda del juego por acá en el combate recuerdo que juntamos uno no recuerdo si era por acá creo que acá arriba o por allá pero bueno también había otro y bueno finalmente tenemos todas las sondas me ha costado me ha costado pero bueno cuando es una dedicación grande y encima con tantos alturas cuesta y lo que pasa es este nivel con diferencia es la cantidad de enemigos y gente que hay queriendo matarte o sea es tremendo la cantidad de los hombres de negro que quieren matarte por todo lado y ese es el tema que te quedas moviendo vos y te disparan de todos lados te frenan y bueno entonces no puedes ir a tu gusto pateando así para buscar las cosas pero bueno vamos a volver a la nave que sí finalmente hemos completado todo bueno falta un logro ya que estamos les voy a mostrar cómo se hace con esto tenemos todo lo que es archivo completo pero bueno antes de eso vamos a volver a la primera ubicación de todos torne farm torne seed farm prendemos fuego este faro de heno y luego se lo tiran a la cara este con los que son gigantes grandotes no se puede porque una vez que están encendidos así se puede también mira antes no nos agarran la cuestión es prender fuego agarrarlo con la psicoquinesis y luego arrojárselo en la cara a alguien lo probo de varias maneras y es así como se hace con esto tenemos todos los logros del juego básicamente y bueno lo que desbloqueamos creo con las sondas si no me equivoco son estos que son como los bocetos guiarte del juego no está mal lo paso rápido pero bueno si quieren verlo lo pueden pausar realmente muchos me parecen iguales si no se busca se busca se busca colesión a square cometa golpea en la tierra presiona otra nave banco Oh gosh, I left this to Vulcan Meal, Dusty Peter, mirá, cripta ahí en pequeñita, Destroyer Human, ese me decía un prohíbe asesinado de un empleado del Hombre de Negra, básicamente. Una fuente, portales, barco, hay unas cuantas de estas, Sardiner, Destroyer Human, Tanto lo diseño, burp cola, is burptastic, luz, I am dreaming of Santa Modesta, sueño de Santa Modesta, Ah, mirá el robot, el enemigo, Brand Biscuit, este es el que leímos o impedimos que se le diera, no recuerdo. Más diseño de robots, más capital city, creo que es el arma de cripto, el diseño, torreta, torreta, armas, tora playa, Un cerebro, hay más armas, bomba atómica, no sé cuántos hay, hay menos cuántos, misiles, otra de esos. Me acerco eléctricos, nuestro jeje, el nagate, tiro blanco, zona del ejército, más armas, Aborto del ejército destruido. ¿Puede que vayan por zona? Bueno, y muestran un poco todo, ¿no? Ahí está el otro, el cripto anterior. Seguimos, 180, diseño de cripto, al fin de mis, cripto payaso. Seguimos, 180, diseño de cripto, al fin de mis, cripto payaso. No parking, mira, sí, esta es la zona industrial, básicamente es la quinta zona. Nosotros estamos viendo la cuarta. Moods. Cripto payaso. Es como el de IT. Hola ranger. Bomba. Estamos en Capital City. Los programas presidentes. Son como cómics. Curioso. Son como los enemigos finales. América de Info el Drown. Está el cripto. Y bueno, esta es la máquina que metí a la su mano al final. Rayo. Blue Moon, Dream of Cinema. Creo que esto ya lo vimos, ¿no? Me equivoco. Que alguna de estas no me suenan. ¿Está me suena a repetir? Sí, esto ya es la granja. Este esquema no me suena. Sí, acá se repite. Sí, sí, ya me acuerdo haber visto la rueda de la fortuna. El poder de entrar va a ser unitar. Sí, sí. Ya vimos una vuelta completa. Y ahora tenemos el informe de abducción. Con 168.270 ADN juntado. Casi nada. 1.400 mentes estalladas. Esto ha sido nuestro desastre como soldado furón. Y bueno, hasta aquí vamos a ir dejando las aventuras del bueno de Crypto. Estas interesantes aventuras de Destroy the Human. Ya hemos completado el juego al 100%, no hay nada más que hacer. Y me alegro mucho de haber compartido este juego con todos ustedes. Hasta acá llegamos con esta aventura. Les mando un gran saludo a todos. Muchas gracias por estar ahí. Hasta otra. Cuídense.